Y nosotros continuamos en el concierto de Amo Táchira aquí en lo que es la ciudad de San Cristóbal y nos encontramos con uno de los artistas que la gente está esperando, nada más y nada menos que es Oscarcito. Oscarcito, bienvenido a la Feria Gigante de América, al Estado Táchira, a la ciudad de la cordialidad. Sumamente feliz, primero con ustedes por tomarse unos minutos en entrevistarme y para mí es un verdadero privilegio estar aquí en el Táchira, un estado y una ciudad hermosísima, de gente súper trabajadora, gente súper espléndida, me tratan aquí bien desde A.5, hace unos 16 años para atrás y bueno, me siguen tratando sumamente bien, cada vez que tenía tiempo sin cantar acá, en un evento masivo y esta noche es una bonita noche, pues ya que estoy disfrutando de la tarima con varios artistas nacionales, estuvo Maraceo, estuvo Caramelo de Cianuro, estuvo Los Tres, estuvo... Hay unos panas acá, ¿se presentaron por fin? Radiomotora, todavía no los hemos visto. Ah, ok, bueno, se me dijeron que andaba por ahí, también estaba en Los Panas de Desorden Público y yo sumamente feliz porque la gente se está valorando, se está tomando en serio el valorado del artista nacional. Así es, mira, hablando de un poquito de A.5, tocaste una tecla porque nuestra productora es fanática tuya, desde que tú estabas, nuestra productora está ahí atrás y era fanática tuya. Bueno, qué bueno, eso quiere decir que estamos vivientes aquí, hay mucha gente que hace poco publicé una fotito ahí con Los Panas de A.5, mucha gente le alegró eso, le mandé saludos a todos los chamos y bueno, nada, yo sumamente feliz de estar aquí en el estado Táchira, como te dije, en un estado de gente guerrera, gente aspiracional, gente que trabaja durísimo y aquí estamos, pues, trabajando por Venezuela. Así es, ¿no? Bueno, Oscarcito, y para finalizar, coméntanos acerca de tus redes sociales, por las cuales las personas del Táchira, que son un público que te siguen tanto, van a estar en contacto directo contigo. Claro que sí, en Instagram, en Facebook y Twitter, Oscarcito Mundo, ¿ok? Oscarcito Mundo, me pueden conseguir por ahí, es lo que más uso, ¿verdad? Han salido un montón de redes sociales, pero se pablece loco y nada más uso esas tres. Mira, Oscarcito, cuando estés cantando vamos a grabar un pequeño video y te lo vamos a etiquetar en el Instagram, y esperamos que estamos ahí en primera fila y agarren nuestro micrófono y nos dediquen ahí una canción. ¿Cuánto está pendiente de eso? Ok, bueno, para despedir, entonces, un saludo para Canal 21. Claro que sí, Oscarcito, aquí en el estado Táchira, Canal 21, se les quiere un montón. ¡Oscarsito! ¡Yeah!